Nada ha sido gratuito, todos los movimientos tienen algo que decir. La verdad que con Creonte, que es Mariano Cardano, que está aquí, y Keiko Boishi, que está por aquí. También fue maravilloso trabajar con ellos y ya habéis visto lo que sienten al bailar. Porque un bailarín tiene que sentir, tiene que sentir lo que hace, tiene que sentir como un artista, todo artista. Pero sobre todo el bailarín que no puede expresarse por la palabra, tiene que expresarse con el cuerpo. Pues si ejecutas nada más, no pasa. Pero cuando lo haces con el alma, es cuando verdaderamente pasa. Y esta noche ha habido mucha alma aquí en la estela. Gracias a la vida, gracias a Dios, gracias a todos por esta noche inolvidable. Gracias a Edu, la verdad. Gracias a todos. Y no, la verdad es que la compañía es, para mí es única, porque cuando... Gracias a Luis, gracias a Kurt, gracias a Jack.